Así no le ve más Ahora estamos viendo el empate entre italiano y el Deportivo La Ferrer El gol de italiano Gorostidi Italiano equipo que viene a Córdoba a jugar con el Instituto en la próxima fecha Recordemos Talleres será visitante de Chaco Forever en resistencia El empate de La Ferrer Posuto Para ponerle cifras definitivas al marcador Posuto, La Ferrer 1, Deportivo italiano 1 Otra vez el gol de Posuto Te ilumine con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón